El féretro del fiscal Marcelo Pecci llegaron en horas de la madrugada de este sábado con una intensa lluvia. Autoridades y allegados del mismo lo recibían con mucho dolor, mientras que en Colombia, en Paraguay y en los Estados Unidos siguen las investigaciones. Recordemos que el fiscal fue acallado por sicarios en Colombia en plena luna de miel. Martes 10 de mayo, aproximadamente a las 10 y 45 en Barú, Cartagena, Colombia, llegaron en una moto acuática dos desconocidos y efectuaron dos disparos letales al fiscal Marcelo Pecci, quienes terminaron matándole. Una comitiva fiscal fue hasta Cartagena, Colombia, para seguir el caso desde cerca, mientras que los medios nacionales e internacionales estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en dicho país. Las investigaciones continúan por parte de Colombia, Estados Unidos y Paraguay. Aunque las informaciones son aún muy difusas, se tiene en cuenta que el que le realizó el disparo no es colombiano, mide 1.74 de estatura y tiene acento caribeño. Así lo aseguraba el director de la policía de Colombia, el general Jorge Vargas, también agregando que dan una recompensa a quien dé información certera de 3.344 millones de guaraníes. No está de menos decir que el fiscal Marcelo Pecci, aparte de todas sus investigaciones que realizaba, una de ellas era la investigación a ultranza PI, en donde saltaron varios nombres de políticos estrechamente vinculados con el partido político de la ANR. Por otro lado, el padre del fiscal, el señor Francisco Pecci Manzoni, decía que desgraciadamente el mal siempre se impone al bien y que la gente torcida o mala gana la batalla en forma ilegal, en forma diferente o con otras armas. Esto en una manifestación realizada el viernes en horas de la tarde frente al Panteón de los Héroes. Luego de la llegada del féretro a las 5 de la mañana del sábado del fiscal Marcelo Pecci, los restos fueron llevados al centro de entrenamiento del Ministerio Público desde las 6 de la mañana. En el lugar se despidieron de él fiscales adjuntos, agentes fiscales, directores y funcionarios del Ministerio Público, mientras que a las 8 de la mañana el féretro se trasladó al salón velatorio memorial ubicado sobre la avenida Mariscal López de la ciudad de Asunción.